¿Qué pasa en las redes, señor Ruskin Pimenteo? Ah, bien, mi hijo, esto es una broma. Vamos, vamos, Roque. Una broma, una broma. Mira, no, no, pedirle excusa al compañero. Miren esto, oigan el final, oigan el final. Por la inclusión social y el progreso. Este domingo, hasta las 4 de la tarde, ve, te pido, vota 3, vota por Leonel. Percepción de eso. Primero, bien por ella. Oigan, independientemente de cualquier cosa, bien por ella porque demuestra lealtad, agradecimiento. Así como fuera de cosa, yo pienso que ella tampoco lo consultó con Danilo. Que ella lo consultó con el presidente. En caso de que alguien le sugiriese, no, no lo haga, por las circunstancias que sea, yo no sé las intríncules internas, tampoco era estratégico porque victimizaban a Leonel. O sea, de todas formas, eso fue una posición muy acertada de Margarita, lo que demuestra también lealtad. Si ella no hubiese salido, victimizaba. Ya pudo quedarse callada también. Bueno, lo que pasa es, Iván, que abiertamente el presidente de la nación está con un candidato. Correcto. Y ella es la vicepresidenta. La vicepresidenta tiene todo el derecho también de expresar su simpatía con un candidato. Este candidato resulta que es su esposo, ¿no? Hay algo que llama la atención. Es su esposo. Es que hay tres cosas. En la composición iconográfica del inconsciente. ¿En la qué? Composición iconográfica del inconsciente. Hay tres cosas ahí. ¿Cuál? Verde. ¿Qué color predomina ahí? El color verde. Muy bonito. Esperanza. Verde. ¿Y la mata? ¿Y la mata? Verde. Verde. ¿Qué? ¿Leonel se va a ir por ahí? ¿Tú dices? No, no sé. No, porque si leonel pierde. No, no, pero me llama la atención. No, no, yo no estoy haciendo. Ahora, señores, estas elecciones internas están, yo lo he dicho, más intensas que las del 16 entre Luis y Danilo, que todo el mundo sabe lo que iba a pasar. Iván, tuviste las fotos que te llevaba. Estas elecciones, óyeme, bien, bien, este punto de julio, estas elecciones son de vida o muerte. Sí. El único que gana perdiendo es Gonzalo, porque ya es ganador, porque se ha posicionado de una manera asombrosa. Sí, 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 sí. Si Gonzalo pierde, como quiera gana Gonzalo, pero pierde Danilo. Sí, sí. ¿Me entiendes? Si leonel pierde, ya sería definitivamente un golpe mortal. De voledor. Precisamente, Iván. Esa es mi percepción. Señor, mira, ahí hay dos cosas que a observar. Primero, no es de sorprender a nadie que la esposa respalde al esposo. Por supuesto. Eso es normal. Eso no hay que buscarle más periquito. Ahora, ¿qué sucede? Que la esposa del secretario general apoyó a Leonel Fernández y también fue vestida igual de verde. El show sale para todos. Secretaria general o secretario general de qué partido? No me dijiste el partido. Secretario general de esposa. No me dijiste. Pero yo me voy a dar por enterado igual que el que está viendo el programa de televisión. Nos vamos a la pausa comercial. Margarita dijo que apoyo mi querido esposo Leonel. Felicitaciones a la familia.